Y así es chavitos, brothers y bodercitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel Como perritos falderos, chihuahua, ñor Y bueno chavos también como soldados americanos porque llueve, relampaguee, estemos enfermos, estemos gateando de la cruda Aquí estamos caray, al pie del cañón, como Luis Miguel, que tampoco cancela ni aunque le llueva caray Aunque tenga que tener al morenazo de candela atrás como sombra siguiéndolo con una paraguas Ahí está y así estamos todos, brothers, nunca cancelamos, siempre con dos videos al día, 3 y 6 de la tarde, hora del pacífico Y también a veces con videos a las 12 del día, donde hablamos de otras cosas relevantes acerca de la música Anoche Luis Miguel tocó en Uruguay Asunción, en un estadio precioso Y lo bueno de todo es que después de la mojada que se puso en el concierto que tuvo allá en Córdoba Tuvo un día de descanso pues como para recuperarse, para asegurarse que no se había enfermado Y salió a cenar a varios lugares dejándose querer por todos sus fans y seguidores, brothers Por ahí se vio en las calles, mírenlo Cuando te encuentras a Luis Miguel en un restaurante de Montevideo en Uruguay y no sabes que hacer Muy tranquilo, comiendo, cenando, caminando, dejándose querer y ven afuera a todas las fans El griterío Han sido muchos videos, brothers y brothersitas de Luis Miguel paseándose por todos lados en Uruguay Dejándose querer, dejándose adorar, ahora sí que pues tratando de apaciguar las aguas Porque los regaños y las críticas de las fans en Córdoba fueron terribles Aquí tuvimos un video de cómo le decían que era fraude, que les devolviera el dinero Porque nada más cantó 40 minutos en Córdoba por la lluvia Cuando era peligrosísimo salir a cantar, que agradezcan que salió a cantar Pero bueno, muchas críticas y todo Acá en Uruguay se dio a querer, se dio a amar, la gente lo quiso Todo está de vuelta como debe de estar, brothers Y en el estadio, mientras Luis Miguel disfrutaba de ser Luis Miguel Los músicos ya están haciendo soundcheck y están haciendo todo lo posible Para que el show salga igual de bien que siempre De hecho, tenemos por acá a uno de los tecladistas diciéndonos ¿Qué onda con el estadio, brothers? Que es un estadio súper histórico donde tocó Luis Miguel ¡Chequen! ¡Hola! Miren, ¿dónde estamos? Bueno, ahí primero, oh, mi profes Estamos en un estadio muy emblemático aquí en Montevideo, Uruguay Estadio que se construyó en 1930 Para jugar el primer Mundial de Fútbol Mismo que ganó Uruguay ¡ Mira! Tremenda historia Aquí, enろIEV ¡A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi brother! ¡El擬acionista! ¡Baba, baba, baba, baba! ¡El 1930, no! ¡El 1930! Aquí también otro, brothers ¡Ba, bá, 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 bá! ¡El baterista! ¡Víctor Rollo! ¡Guau! Híjole, brothers ¿Va ese estadio? ¡Qué preciosura de lugar, caray! ¿Vean eso? Creo que le caen 20 mil personas Es lo que estaban diciendo Por favor, corríjanme si estoy equivocado Yo no vivo en Uruguay, nunca en mi vida he ido a Uruguay Me gustaría ir, darme una paseada por todos los lugares del sur Que son hermosos, caray La gente es divina y las mujeres preciosas Pero bueno, vean este estadio Qué guapura de estadio, brothers Y bueno, pues Luis Miguel No fue para menos, dio un super show Y la verdad, ahorita lo vamos a ver Chequen esto Con estos primeros versos Me puedo dar cuenta que Luis Miguel La verdad, la lluvia de Córdoba No le hizo ni mella Porque está cantando muy, muy bien La verdad, yo creo que Luis Miguel debe de tener No lo sé, por seguro Pero yo creo que debe de tener un doctor De cabecera con él en la gira Porque deben de saber qué darle Para que su sistema inmunológico Esté al ciento del tiempo Porque no se puede estar enfermando O sea, nosotros en la vida común Si nos enfermamos, digo, no pasa nada Pues nada más te cuidas unos días De repente no vas a trabajar No pasa nada Él no puede hacer eso, chavos Él tiene que estar, como les digo Como soldado americano Firmes al pie del cañón Porque no hay de que Ay, yo me siento un poquito Respirado, no voy a dar el concierto No, afectas a cientos de personas A miles de personas Y no se vale Entonces tiene que ser muy estricto Y él, a pesar de que se mojó A pesar de que anduvo bailando Y cantando con la lluvia fría Está como si nada, caray Es increíble Muy bien Muy bien Le hace señas a Kiko Cibrián Con los dedos Súbele, bájale Hace esto, el otro Kiko ya se la sabe Y de volada Kiko se mete Al micrófono que tiene Kiko Allá al ladito Es un micrófono Por el cual le puede hablar A los ingenieros de los monitores Del lado derecho del stage Del escenario Y le dice Súbele aquí Bájale allá Luis Miguel quiere un poquito Más batería O de repente más guitarra O de repente quiere oír Más su voz Dependiendo No sé qué indicaciones le dé Pero es lo que Kiko Cibrián le dice a los ingenieros Para que Luis Miguel sienta gusto Y no tenga problemas Ahí sigue dando indicaciones Del sonido Y es eso O sea Luis Miguel Como lo he dicho siempre Brothers Y como lo hemos oído En voz de Paul McKenna Que está en nuestros en vivos Es un profesional Es alguien que le gusta Darle a la gente Al 100 Todo lo mejor Y por lo mismo Pues es Luis Miguel O sea no por nada Es quien es Y ha llegado Donde ha llegado Caray Es el rodeado de los mejores Pero aquí Conforme va el show Y como les he dicho antes Siempre que hay Un primer show En una ciudad Siempre va a haber Ajustes que hacer en el sonido Porque como es el primer show Aunque ya hayan hecho Pruebas de sonido Antes Horas antes A la hora del show Con la gente La acústica cambia Con mucha gente A la hora del clima También puede cambiar cosas Entonces Tienen que reajustar Y por eso Luis Miguel Le hace señas A Kiko Para que le ayude A arreglar este problema Que vista Estas canciones Que sacaran En sus discos De juventud Y que son sus clásicos De clásicos Y que a nosotros Nos siguen gustando A más no poder La canción La puede seguir cantando De aquí Hasta que tenga 85, 90 años Y la vamos a seguir Coreando ¿Por qué? Porque ha sido parte De nuestras vidas Eso es lo que tiene Luis Miguel Que no tienen Otros cantantes Eso Que ha estado Desde siempre 42 años de carrera Ha vivido con nosotros Siempre Y la gente Impresionante Ahí le dice Quiero más teclados Tú, tuyos Brother Le dice Al chavito Del lado izquierdo Del stage Te quiero oír más Y él Pues el tecladista No puede hacer nada Con eso Es más que nada El ingeniero de sonido Que está al lado Sé que tiene que subir Volúmenes En la consola Que tiene ahí Muy bien Oh No 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 Simple Ahí No 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 Bueno Relentado Sí diversity Jimmy Me da mucho gusto saber que a Luis Miguel no le afectó la lluvia, que la verdad todo lo que pasó en Córdoba fue un momento áspero para todos, desde para Luis Miguel como para la audiencia, porque obviamente Luis Miguel quería cantar más, no pudo, la audiencia lo quería más, no fue posible. Se tuvieron que ir por la seguridad de todos, que no hubiera accidentes, pero lo que a mí me preocupaba es que fuera a enfermarse, que no pudiera estar bien de la voz para este concierto y para los que le siguen, y con lo que vimos ahorita chavos, la verdad está al 100, no canta de repente muchos agudos, pero está su voz al 100, está sonando súper bien, no es como que se oiga enfermo, como que está ronco, no es como que está tosiendo, no es como que me entienden, no sé, está bien. Por lo menos en esta canción, y la voz, pues la tiene bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, brothers y brothersitas. Hoy, ¿qué les pareció el concierto? ¿Les gustó? Por favor, opinen. Y hoy, a las 6 de la tarde, vamos a ver algo que sacó la revista Time. La revista Time, dicen que el heredero de Frank Sinatra es Bad Bunny, brothers, ¿lo pueden creer? Pero bueno, de eso vamos a hablar, porque vamos a oír cantar a Bad Bunny acapella, y vamos a oír cantar a Luis Miguel acapella, a ver realmente quién de verdad es el heredero de Frank Sinatra, y ustedes lo van a decidir. Eso a las 6, chavitos, no se lo pierdan, carayos, soy Serralde, ya saben que suscríbanse, clica en la campanita, like, comment, share, todo eso para convertirnos en un canal grande, brothers, como nos lo merecemos ustedes y nosotros. Soy Serralde, los amo.